Porque les dan su moche, exactamente Mira Este es el El muchachón que aparta la calle ¿Por qué apartas la calle, compadre? ¿Ya te estoy? ¿Sí? ¿Tú? Te tengo grabado ¿Tú pones las botellas y los botes y todo para cobrarles? No, pues me tienes mucha mucha dedicada a cobrarles ¿No? ¿Te estoy viendo? Me he visto cobrarles Te he visto, por eso te estoy diciendo ¿Ahorita no? ¿Por qué no te he dejado? ¿Por qué ya te quité tus cosas? No, pues me estoy aquí, porque tengo que limpiar los coches de la doctora Tengo que terminarlo Si quieres tocarle La próxima vez que vea que estás cobrando o poniendo Te voy a remitir ¿Sale? Es la tercera vez que vengo Y cada vez te echas de correr No tienes el valor de quedarte Y afrontar la responsabilidad ¿Ya sé dónde vives? ¿Vives en el edificio negro? Yo sé Te tengo ubicado ¿Sale? El estacionamiento es gratis Código Civil Federal Actualizado Capítulo 4 De los bienes mostrencos Artículo 774 Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore Artículo 775 El que hallare una cosa perdida o abandonada deberá entregarla dentro de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana si el hallazgo se verifica en despoblado Algunas aclaraciones Número 1 La ley se refiere a despoblado como todo espacio que sea vía pública o en su defecto todo lo que no sea propiedad privada Número 2 Jamás se especifica que deba ser una autoridad quien recoge el bien mostrenco Los ciudadanos podemos hacerlo sin ningún problema Número 3 La autoridad más cercana bien puede ser una alcaldía o un depósito de vía pública Siempre y cuando se sigan los procedimientos de entrega de mostrencos indicados en el mismo capítulo del Código Civil Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días Pues quisimos hacer un Chana Challenge Mostrenco Para quitar todas las mugres que pone un franñero aquí Apartando lugar para cobrar Que ya habíamos venido en algún momento a quitarle sus mugres Pero pues Le vale madre y no entienden Entonces Pues ya se las quitamos Ahí está la patrulla Cuando empezamos pudieron verla Y no les quita, no les dice nada De hecho esta ya está lavando su unidad Entonces Pues hay que Este Ponerle un poquito de sabor Vean Todas las mugres que Le quitamos Ahora les voy a enseñar ahí en la En la cajuela Y todavía falta un pedazo Porque se adueña de Como Tres partes De Diferentes Dos manzanas Y el cuate siempre pone sus mugres Todos los días Cobra Ahorita se Se peló Porque Pues ya sabe Entonces Puras botellitas Puras, puras botellitas Pone para que La gente le Le pague una lana Y este Y sea dueña de la calle El tipo vive ahí En esa puerta negra Estamos en la calle de Matías Romero Esquina con Santa Rosalía Aquí Les voy a enseñar ahorita Aquí bueno pues el buen El buen Franco Y Jacks Nos ayudaron a Hacer este Chona Challenge Mostrenco Vean Como esta es una zona de oficinas Pues Agarra y pone todos sus Hola hola de nuevo Como están Buenos días Pues como debe de ser Estacionamiento gratis Ya llegaron esos dos autos Y ese El señor que va ahí de café Es el El dueño De uno de los autos Y ya estacionó No pagó Nadie le cobró Utilizó la vía pública Como debe de ser De este lado no hay Parquímetros No se No se cobra Por ecopark Ni nada Entonces Pues mucha gente De los De las oficinas Viene a estacionarse De este lado Las que están ahí En insurgentes Lo curioso es que La patrulla Ahorita les voy a dar El dato Desde que pasamos Está Ahí echándole Una lavada A la unidad El agente La patrulla Que es del valle MX425S1 No No hace nada Ahí los tiene Este Ahí los tiene Al lado Hasta le dan agüita Para que lave Y no les hace nada No les dice nada Entonces es el problema Porque les dan su moche Exactamente Mira Este es el El muchachón Que aparta la calle ¿Por qué apartas la calle Compadre? ¿Yo? Sí, tú Lo tengo grabado Tú pones las botellas Y los botes Y todo Para cobrarles No, pues me estás Me he dedicado a cobrarles ¿Te estoy viendo? Me he visto cobrarles Te he visto Por eso te estoy diciendo ¿Ahorita? ¿Ahorita no? No Pues porque no te he dejado Porque ya te quité tus cosas No, pues que La quise de aquí Porque tengo que recibir Los coches de la doctora Tengo que tenerlo Si quieres tocarle La próxima vez que vea Que estás cobrando O poniendo Te voy a remitir ¿Sale? Es la tercera vez que vengo Y cada vez te echas a correr No tienes el valor De quedarte Y afrontar la responsabilidad Ya sé dónde vives Vives en el edificio negro Sí, sí, sí Yo sé Te tengo ubicado ¿Sale? El estacionamiento es gratis Bueno, vean Ahí ya llegaron más autos A estacionarse Y bueno Esa es la cara Del franeñero Que todos los días cobra Franco Entonces, bueno Pues así es El asunto Ahorita ya le quitamos Prácticamente todo Y bueno La calle ya quedó Ya quedó limpia Ya quedó liberada Vamos a A quedarnos un ratito más Aquí Para Pues ver que la gente llegue Y se estacione Sin pagar Y ahorita pues todo Todo el botín Que recolectamos Pues vamos a tirar la basura Para todos aquellos Pues cómo le podemos decir Mamadores Que dicen que vendemos las cosas Pues yo quiero ver Donde voy a vender esto Pura basura Entonces, bueno Pues así es el Así es el asunto Ojalá y la gente Que vaya llegando Pues se estacione Tranquilamente Y por lo menos El día de hoy Pues no No paga Estamos en Matías Romero Esquina Con Santa Rosalía Esto generalmente Se da Desde Patricio Sanz Hasta Casi Insurgentes Que aquí es la colonia Del Valle Todavía Y todos los días Este cuente Pues se pone a Apartar No es cierto Es Insurgente San Borja Todos los días Se pone a apartar Entonces bueno Pues ya dejamos Liberado El asunto Ya hay muchos carros Que han venido A estacionarse Estaba lavando La patrulla Pero bueno Pues lo importante Es que Tuvimos oportunidad De hacerlo Si ojalá Y fuera todos los días Este Fer Si Tenemos oportunidad En el transcurso De la mañana Este güey Siempre pone sus mugres A partir de las 8 De la mañana De 8 A Antes de las 9 Esto se llena Ahorita como son vacaciones Pues seguramente Se llena menos ¿No? Pero Si ustedes pasan En esta zona Échenle una levantadita Ya Ya lo conocieron Ya le vieron el rostro Él es el franelero Entonces pues A darle Trapitos en Argentina Listo Aquí también les dan dinero Malamente la gente Le da dinero Pero pues ha sido Una Una manera De sacar lana Apropiándose La La calle Y cobrando Por el espacio público Que debe ser gratuito O Con un recibo Oficial de gobierno ¿Qué pasó don Martín? Buenos días Entonces pues aquí Le decimos franeleros A los trapitos De allá de Argentina Pero bueno Pues ya vimos Que en todos lados Existen Muchas gracias Por Conectarte A la transmisión Y bueno Pues cualquier cosa Nos conectamos Más adelante Que tengan Muy buen día La delegación Benito Juárez Si la ciudad de México Es su casa Nos conectamos Más adelante Más adelante No ¿Qué pasó don Martín? No Como Que Como Gracias por ver el video.